Con la presentación de candidatas a reinas en el Parque Central de Zacatecoluca, así dieron inicio las fiestas patronales de la ciudad viroleña. El alcalde de Zacatecoluca agradeció a las instituciones involucradas en la realización de esta actividad. Tenemos una asistencia verdaderamente masiva, gracias a Dios tenemos un dispositivo de seguridad, tenemos la participación multitudinaria de nuestro pueblo, agradecer a la Corporación Policial, al Comité de Festejos, a la Fuerza Armada, al pueblo viroleño, en fin, esto ha iniciado con muy buen pie y no dudamos que estos festejos patronales estarán llenos de coloridos y lo hacemos por amor a nuestro pueblo. El ballet nacional dio destellos de su danza a los asistentes. Las reinas que este año entregarán su corona le pusieron el toque de belleza a esta actividad. Con el lema de las fiestas patronales 2015, Zacatecoluca, mágicamente impresionante. La PNC también dio a conocer el dispositivo de seguridad que implementarán en esta fiesta, que termina el 28 de diciembre. Vamos a contar con el refuerzo de todas las unidades de acá de la delegación, así como también para los días principales de la unidad especializada de la policía. Normalmente 100 a 150 policías, en diferentes dispositivos, tanto de desfiles, eventos culturales o bailables que se realizan en la ciudad. Además, los cuerpos de socorro estarán presentes en todas las actividades. La empresa privada colaboró con la iluminación de catedral y los parques. Además, los viruleños disfrutaron de fuegos artificiales. Alfredo Rodríguez, Telenoticias 21.